Música Los quiero invitar este viernes a la celebración de los 103 años del municipio de Albany. Vamos a hacer un recorrido por las calles principales en honor a los 103 años del municipio de Albany. Nuestro punto de partida será a las 7 y 40 en el Coliseo Municipal y finalizará en el Parque Principal. No te pierdas de los eventos culturales que hemos preparado para ustedes. Música Música